Medimos el tiempo Las personas medimos el tiempo para ordenar los hechos de nuestra vida También para calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se produjeron Instrumentos de medida del tiempo Para medir periodos cortos de tiempo Utilizamos el reloj Para medir periodos de tiempo más largos Usamos el calendario El reloj Con el reloj medimos los segundos, los minutos y las horas Hay relojes de agujas y relojes digitales Este tipo de reloj señala la hora con agujas o manecillas El reloj digital indica la hora sólo con números El calendario Con el calendario medimos los días, las semanas, los meses y los años Las unidades de medida del tiempo Las unidades de medida del tiempo se relacionan entre sí Por ejemplo, un día son 24 horas Una semana son 7 días Un mes tiene entre 28 y 31 días Y un año 12 meses Las unidades de medida del tiempo se relacionan entre sí Las unidades de medida del tiempo se relacionan entre sí Las unidades de medida del tiempo se relacionan entre sí Las unidades de medida del tiempo se relacionan entre sí